¡Suscríbete al canal! ¿Qué es tan indispensable y que todos necesitamos, al menos la mayoría de la población mundial? Me refiero al dinero. Tres cuartas partes de la población del mundo carece de dinero y por eso hay tanta pobreza. En México, más de 60 millones de nuestros compatriotas carecen también del dinero y por eso hay tanta pobreza. Pero hoy solamente nos vamos a referir, buenas noches Raúl, a dos aspectos del dinero, al salario mínimo y a los aguinaldos. El salario mínimo de este año ha sido de 70 pesos y en días recientes fue hecha la propuesta de que se ha elevado a 74 pesos. Creo que con cuatro centavos, no sé por qué los centavitos, pero en fin. Mucha gente está inconforme. Entre estas personas, el secretario de gobierno del Distrito Federal, quien afirma o quiere que el salario mínimo sea de 86 pesos por lo menos o más. Raúl, ¿hay dinero o las condiciones del país están dadas para que el salario mínimo pase de los 80 o de los 86 pesos, como lo plantea el jefe de gobierno? Hubo una situación en esto del aumento del salario mínimo que no puede tener mejor nombre por lo mínimo y que vimos que fue de ese orden de 74 pesos. Se aumentaron tres pesos 70 centavos a los 70 y centavos que había. Ya hay una homologación y ya no es por regiones, es general. Pero lo cierto es que el jefe de gobierno lo tomó como un madruguete y así lo dijo, porque no se discutió y porque incluso después de haberse aprobado el aumento que tiene hoy este salario mínimo, sí se reconoce por parte de Alfonso Navarrete Prida, titular del trabajo, que sí es posible platicarlo. Hay una parte que no se había contado, que es la de los empresarios, Félix. Los empresarios no están dispuestos a pagar más por las mismas condiciones del país. Otro inconforme es el nuevo líder del PRD, Agustín Basave, quien propone que desaparezca la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Sí, como con una comisión de salarios mínimos y otro organismo que ya fue propuesto por la Cámara de Diputados, se fuese a resolver el problema. Afirmó Agustín Basave que a nadie se consultó para el nuevo incremento, pues seguramente no sabe el nuevo líder del PRD que la Secretaría del Trabajo recurrió a un órgano consultor que incluye a la Universidad Autónoma de México, al ITAM, al INEGI y a otros organismos más. Quiere decir que sí hubo consulta y que la coincidencia de estos órganos es de que más o menos era equilibrado el nuevo salario mínimo. Pero si don Agustín Basave no sabe de las consultas que hace, pues entonces mal empieza como dirigente del PRD. Y otra cosa, pregunta Navarrete Pris, ¿quién de los empresarios de este país puede o quiere pagar 86 o más pesos por cada salario mínimo? Porque mira Raúl, no es tanto los 86 pesos, que esa es, como se ha dicho tantas veces, una simple referencia. El hecho es que hay empresas que pagan 10, 20, 30, 40 o 50 salarios mínimos por cada sueldo de sus empleados. Y la cuestión es, ¿todos los empresarios pueden pagar eso? Esa es una gran pregunta. Mira, por ejemplo, nosotros tenemos en el país, de acuerdo a la OCDE, la Organización para la Cooperación y Desarrollo, el precepto de que tenemos un porcentaje muy alto de jóvenes sin empleo, que tenemos los que alguna vez fueron llamados ninis, ni trabajan ni estudian, pero por otra parte también hay un porcentaje importante de lo que tiene que ver con los que teniendo un empleo, con un salario mínimo, la mayoría de los meseros en los restaurantes, en fin, van por las propinas y no por el salario base. Y por otra parte también, hay quienes, especialmente en estos cierres de año, consiguen trabajos eventuales para tener algún ingreso, pero siempre con un salario mínimo como precepto. Y vas a señalar, Raúl, que de acuerdo a las cifras oficiales, en nuestro país hay dos y medio millones de hombres y mujeres sin trabajo, según las cifras oficiales. Ah, bueno, pero hay que considerar que un mesero que vive de las propinas o hasta un bolero por recibir X pesos en la boleada ya no es considerado como desempleado. Esa es otra de las condiciones. Es subempleo ese. Es subempleo, pero subempleo de subempleo. Sí, sub del sub. Ahora, fíjate, el contraste, hablando de salarios mínimos, tomemos en cuenta que vamos en la inflación histórica menor de las últimas seis administraciones. Siempre el salario mínimo era rebasado por la inflación y era un argumento de los comerciantes. Subió el salario mínimo, sube el jitomate, la cebolla y todo lo demás. Es decir, comer un kilo de carne en un hogar con salario mínimo, si acaso, una vez a la semana. Y eso es de veras preocupante. Por otro lado, está el otro aspecto de la opulencia, Félix. Claro. Los aguinaldos de legisladores, de funcionarios de gobierno. ¿Qué te parece? Mira, antes de entrar a los aguinaldos, sí quiero hacer notar un hecho que realmente a mí me conmueve. El 25% de nuestros jóvenes entre edad de 15 y 29 años, fíjense, el casi 25% de estos jóvenes ni estudia ni trabaja. Es realmente lamentable a dónde nos ha llevado la pobreza, los problemas como lo que nos causa la CENTE, los profesores paristas, pero sobre todo las escasas fuentes de trabajo que tiene nuestro país por falta también de preparación y de educación en nuestros jóvenes y del pueblo en general. Pero, en fin, este es un tema gravísimo que seguiremos comentando. Del que habrá mucho que contar porque, como bien señalas, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación renta jóvenes para que vayan a los campamentos, que ya hablamos del tema aquí entre reporteros. México tiene el récord mundial de plantones y de permanencia de la Coordinadora en el Zócalo. La rompió en el Monumento a la Revolución. Pero lo importante, además, que va a seguir dando de qué hablar, es que se puede lograr incrementar al 80 pesos. Pero eso será cosa de que se pongan de acuerdo en lo que ya es ahora la Ciudad de México, que ya somos Estados Unidos. Pero más que acuerdos, Raúl, se necesita que esta nación progrese, que haya trabajos. Porque, de otra manera, es imposible elevar los salarios mínimos a los niveles que algunas personas quieran. Y luego lo de los aguinaldos, lo que tocaba. Según nuestras leyes, y esto está totalmente legalizado, todos los empresarios tienen la obligación de otorgar aguinaldos empleados. De acuerdo a la antigüedad, claro. Y son, creo que, 40 días en promedio lo que se paga de aguinaldos a los trabajadores. Claro, hay trabajadores que si ganan 10 salarios mínimos, pues les van a dar el equivalente de 40 días, y es un sueldo pequeño o es una compensación pequeña. Sí. Pero hay gente en este país que se llevan aguinaldos hasta repletarse los bolsillos. Y estas son las diferencias trágicas que están sucediendo en México, Raúl. ¿Por qué los empresarios no pueden pagar todos los aguinaldos a sus trabajadores como quisieran, Raúl? Claro. Primero porque dentro de la situación económica del país, que se ha complicado, tenemos que hoy precisamente, es decir, será la fecha en que la Fed tendrá unas horas de haber incrementado a las tasas de interés después de varios años de no moverlas, y eso moverá el precio del peso frente al dólar y desde luego la economía como un efecto dominó. Ahora, los empresarios, en la reciente toma del nuevo presidente del Consejo Coordinador Empresarial, señalaba el titular, el licenciado Castañón, que se requiere de la generación de empleos. De un lado, el gobierno busca retomar y analizar las cosas fiscales, que están tremendas en muchos casos, pero en los hechos la realidad es que no hay de dónde, no hay de dónde sacar el dinero. Y si suben las tasas de interés en Estados Unidos, 0.25% de punto, como se proyecta, ¿qué va a suceder? Que los réditos van a encarecerse, que quienes en México y en el mundo hagan préstamos van a pagar más intereses y eso va a causar más problemas, porque si hay empresarios que necesitan los créditos para sus negocios o para subsistir con las tasas de interés altas, pues se benefician los que tienen sus dineros en las cuentas bancarias sabotadas, pero los que no, los que tienen que vivir de lo prestado van a sufrir las consecuencias. Y volviendo a los aguinaldos, Raúl, me han pasado, nos han pasado unos informes de lo que ganan, por ejemplo, los asambleístas o lo que van a percibir como resultado de los aguinaldos. Es sorprendente la cifra. Es sorprendente. Y esto sí molesta, porque hay trabajadores, y ustedes que me ven, lo saben, que no reciben un peso, que apenas si tienen el salario mínimo para comer. Bueno, pues, nuestro compañero Raúl Sánchez Carrillo, todo el personal que nos acompaña, que quisiéramos que todos ustedes reciban un aguinaldo que de alguna manera les ayude a salir adelante y que eso les ayude también a tener una bonita Navidad, un buen año, un principio de un buen año y que todos ustedes sean felices en los días que están por venir. Que sean ustedes otra vez, repito, muy felices. Y Raúl... Desde luego, con salud, con trabajo y lo mejor de todo el equipo de Entre Reporteros, le deseamos una feliz Navidad y un año nuevo que sea lleno de cosas buenas y que la cuesta de enero no esté tan empinada como suele estar. Que todos estén ustedes bien. Buenas noches. Gracias. Gracias, Félix. Gracias. Gracias.